El subsistema local de niñez y adolescencia y la red cantonal de actividad física y recreación llevarán a cabo la celebración del Día del Niño en el distrito de Río Nuevo. Para ello, se seleccionó la comunidad de San Cayetano y todas las actividades serán este sábado 7 de septiembre en la plaza de la localidad, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Habrá pintacaritas, globoflexia, están informativos, juegos recreativos para niños y adultos, entre otras actividades. El subsistema lo conforman la Municipalidad, el PANI, IMAS, IAFA, Casa de la Mujer, Ministerio de Educación Pública, ICODER, Cruz Roja, Censinay, Fuerza Pública, CACO, Salicense, Seguro Social, Colpin y otras. En años anteriores, esta actividad se realizó en sectores como San Gerardo de Rivas, el Carmen de Cajón, Pejiballes, Ainsidro del General y San Pedro.